Vamos a poner una pared justo por aquí, ok, venimos para la parte de acá Y sin caer, ay, perfecto, y ahora tenemos que ir subiendo para arriba de a poquito El hombre araña, el hombre araña, el hace siempre lo que una araña Uy, mira, ahí está uno Que nadie mueva ni un músculo Es el man que está acá enfrentándose creo que al otro man No se le pone la pared No, no, más cerca, más cerca, esa pared está muy lejos A ver, ahora estamos bien cubridos, bien cubiertos Y ese man va a subir, va a subir, va a subir, ojito, aquí aprovechamos Lo mandamos a mi mierda Hemos llegado hasta acá arriba del todo, es lo más alto que podemos escalar aquí Y desde aquí pues podemos bajarnos a cualquiera Por la izquierda, por la derecha, si viene de frente Lo mandamos a mi mierda, desde aquí tenemos alguno para juntar a cualquiera Tenemos un poco de zona todavía, así que podemos aguantar por aquí un ratico Y ahí vamos avanzando Ahora tenemos minibus y un chaleco al uno Casito al dos, bueno, ya tenemos algo Vamos a dar toda la vuelta por acá Vamos a irnos al otro lado Y a ver si encontramos algo bueno A ver si encontramos un poco Un momento ¿Ahí estaba uno? Ay sí, mira, mira, ahí está uno, ahí está uno Vamos a dar la vuelta por acá Vamos a ir a la despistación Como si no lo hubiéramos visto, o sea Como si no lo hubiéramos visto que estaba aquí Ok, nos tienen que estar buscando por ahí Voy a intentar algo, voy a irme acá arriba de esto Rápido, rápido Y vamos a ver si es que podemos despistarlo Y aquí, aquí lo, aquí lo agarramos Aquí lo agarramos a madrazos Un momento Creo que me fui siguiendo, ¿no? Hasta donde yo sabía me estaba viendo a mí Pero no le veo Ah, no, ahí está, ahí está, mira, mira Pecho de tierra No sé si me vio Creo que sí me vio, no estoy seguro Pero si no me vio, pues Está volviendo ¿Vas a ir por aquí? ¿O no? Ah, no, ahí está, mira, mira Pecho de tierra Aquí no hay nadie Se me sondeó Hay gente, hay gente, hay gente No vamos a ir con la bichota Juego de altura Detrás de ti Y nos mandamos A vivir Soy un ninja Ok, caí, no está la trampa Caí, no está la trampa Le hicimos ahí en despiste Dimos toda la vuelta Pero Pudimos bajarlo Uy, ese mano está cargadito, amigo Bueno, sí eran dos, pero tiene un montón Ya comenzaron la partida, chicos Estamos aquí fuera del mapa Esta perra está loca Ahí puede emerger Ni siquiera aparecemos adentro del mapa Trajimos a nuestra mascota Para hacer un poco de paredes Mientras tanto Para nada que puede salir bien Esto de cambiar está bien sencillo No sé por qué Porque no lo hice deseante Está bastante sencillo esto Ya tenemos por acá casi cuatro paredes Así que vamos a esperar que Esto se vaya creando Falta bien poquito Tenemos ya Tenemos ya la cuarta Van a introducir cuatro paredes Ahora sí podemos ir nadando Vamos a ir con todo Estamos cerca Estamos cerca ya de lo que es la zona Tenemos todavía bastante vida Creo que aguantamos Aguantamos de sobra con esto Aguantamos de sobra Para llegar adentro de zona Estamos tocando la zona casi No, se me acaba la vida Me estoy muriendo Me estoy muriendo Es lo roto, te lo juro Veo la luz, eh Vamos que se puede Nos está bajando de uno en uno la vida Diego Creo que llego con las justas Vamos, ánimo Llego Sí llegué Sí llegué Tengo mis paredes por acá Eso fue todo un éxito para mí ¿Cuándo me queda? No, no, no ¿Qué pendeja? Oye, está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Uy, casito al dos, mira Vamos a llegirnos aquí Vamos a apuntear hasta acá arriba Aquí tengo mi casita Y llegamos creo que con las justas No estoy seguro Ay, justo Aquí está mi casa Aquí está mi cuarto Y chequé mi casa Y chequé mi cuarto Desde aquí tengo buenas vistas La gente pasa por debajo Nadie nos ve Yo soy invisible Podemos aquí estar Llamando a gente Para que vengan a visitarnos Como quien hacemos una kill Aquí si nos agachamos Nos escondemos No nos ve nadie Podemos llamar a más gente Para que venga a visitarnos Aquí no nos va a ver nadie Vamos cayendo rápido Tengo que ir rápido aquí Porque está cayendo uno Justo acá al lado No te pases ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Llamos de esto? ¿Soymos aquí? Ok Y de aquí no nos sacan A la vengan, amigo Escuchan por aquí cerca Ahí está, mira Ahí están dos Cayeron dos con nosotros Tenemos uno justo aquí Al ladito a la izquierda Y otro arriba ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Ahí está, ahí está, ahí está Míralo, míralo Está justo ahí ¿Se va? Usted sígale Usted sígale, joven Aquí no hay nadie Aquí no hay nada que ver Aquí no hay nada de bueno ¡Uy! ¡Qué cerca! Vamos a ver dónde está la gente Tenemos uno justo acá al lado Al izquierdo Si este man de acá no se va 15 minutos más tarde Están dos por acá abajo Mira, todavía no se van Esos manes Se han enfrentado Por aquí cerquita, chale 5 minutos después Esos manes siguen allá, amigo Ya mátense Quiero salir Se me escapa una bala Al día siguiente La zona se cerró justo aquí al ladito Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Vamos a poner la pared por aquí A ver si es que alguien Se acerca Y pues viene A ver si podemos bajar a alguien Aquí estoy Estoy aquí Venida por mí Estoy atrapado ¡Auxilio! Un momento Escúchale ¡Te encontré! ¡Ay, no! Está yendo Amigo, yo no quiero problemas, ¿sí? ¿Quieres hacerse amigo? ¿Tienes algo en la mano? No, no confío Tienes algo en la mano Creo que es una granada ¿Sospechoso? ¿No les parece? ¿Quiere que salga? No lo sé No lo sé, güey No sé si salir Eso está sospechoso No lo sé, Rick Me da punto rojo Pudiera bajarlo Deja pienso Deja pienso Deja pienso No lo sé Si me apetece bajarlo, chale Si no eres tú Soy yo Si no eres tú Soy yo Seguramente si yo no le bajo Me va a bajar él Sí, es cierto Vamos a darle una rosita Vamos a darle una rosita Ya no hay más gente por aquí Solo queda este man Ahí está en la minimapa No hay nadie más Está sospechoso, como digo Está sospechoso salir de aquí Amigo, este man no se va Y no puedo ni siquiera disparar No te pases, ya va No puedo salir de aquí Ayúdenme No puedo salir de aquí No te pases Yo pensé que sí podía salir Cuando entro de aquí Pero no, no te dije Ayuda Y ese man ya se va, ¿no? Y ese man ya se va O sea, ya está en la zona al lado Tiene que irse, bro Tiene que irse Ayúdenme Ayúdenme Ese man ya se va Míralo, míralo Ya se va En el minimapa me parece Que solo está este man acá al lado O sea, no sé qué está haciendo Uy, no, no, no No me convences O sea, no me convences Te confío en ti un 50% No, no más No, cuidado Aquí no granadas, man Aquí no granadas Aquí no hacemos esas cosas Creo que ya se fue No sé Ah, no, ahí está Mira Yo pensé que ya te habías ido, güey Vete, güey Te vas a morir por zona No, me quiere bajar, creo Me quiere bajar ¿Dónde está? Ay, no, mami Se está aquí No Mi momento ha llegado Ok, si hubiera querido bajarme Yo me hubiera matado Pero creo que quiere hacerse amigo Tengo una idea Lo voy a hacer Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Adiós Adiós No Me duele Un alma Por un alma Y mira, me regala encima su luga, amigo No No Ese es un verdadero hombre Me voy a llevar todo esto Al momento Tiene hasta 7 mon... No, amigo ¿Estás llorando? No No, ahora me va a doler dejarlo aquí Chale, ¿cómo los hago? Es que no sé cómo sacarle de aquí No, no sé cómo sacarle de aquí, amigo Adiós, vaquero Lo siento Ah, el carro ha puesto al ladito Para ayudarme a salir a mí No llores, no llores, no llores No llores, no llores No, qué grande Yo pensando que quería irse Adiós, vaquero Cuídate Y muchas gracias Muchas gracias por ayudarme a salir de ahí Ay, no veo que el mapa todavía disparando, ¿no? Lo voy a recordar Lo voy a recordar siempre Muchas gracias por ayudarme a salir de ahí Joder, qué gran historia, tío Me emociona a mí todo, macho Qué final, épico, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo Ya es toda, güey